Está loco de coño Vamos a esto brutal, brutal Vamos a esto Vamos a esto, vamos a esto Amamos un trago bien de esto Oye como querís Si quieres hacer dinero menor Trabaja conmigo Dame lealtad y ya mismo te doy un kilo Tú me das traición mi hermano Te va a dar un tiro Ya yo estoy tan millonario Que si quiero me retiro Te rompí porque retiro Y no hiciste ni un carajo Me dijeron que en el caco Me pusiste un trabajo La gente sabe que por ti Yo no voy a dar chavo Me debo en par de favores Por eso yo ni les pago Tú le están equivocados En contra ese millón Ustedes nunca han quedado Y asegúrate mejor Que todas las pecas están brindando Que por ahí me cuadra El padre demoniao Y si le ha pasado eso Cuidado y te crucificamos Tú de aquí no traidió nada Nosotros primero lo matamos Ya muerta la moneda Dale cuatro pitolazos Digo para ir a con los pederitos La calle de nosotros 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 Los Illuminati Los Illuminati 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 Los huevos damos al diablo, con el de la gata grande Las dos re-demonías por la hierba y por la patina Mis amigos to' familia Yo corro rollo un gotic Ya me gustan las zonas y dominican y body A mi falta si duele, al escapar el comodo Mi papá llego cortao' que se ve a pata con Gary Yo era un creepo Yo llego a costir el sangre o el tenis Yo no paso de yenda Gary varia pa' los paris La correa de U2 A la monta que hacía con Gary Me tífano al pa' el bloque de igual que un caserío Yo rodeo de una manada Que son todos chuti en Miguel Con la galla de Nanzantro, la galla de Nanzantro No iluminate, no iluminate, 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 il para dar un tiro, ya yo estoy tan millonario que si quiero me retiro, me rompí porque lo atiro y me hiciste ni un carajo, me digiste ni un carajo, me hiciste ni un trabajo, la gente sabe que por ti yo no voy a dar chavo, me debo el par de favores, por eso yo ni le pago. Ese está equivocado, en contra de 100 millones, pero nunca han querido, asegúrate mejor que por ahí se te oblida, que por ahí te encuentre para el demonio. Y si le acampas el supo, también te crucificamos, juda que no traicionamos, porque primero lo matamos. Cabrón, está hablando mierda, dale cuatro pitolazos, tú cooperas con los federicos, te buscas tus casas. La calle de nosotros, la calle de nosotros, lo iluminati, lo iluminati, en la calle de nosotros, la calle de nosotros, Losen Luminati El pandilla